¿Dónde está Sonny? Está Sonny con un coro, bellísima. Sonny, yo parezco un arbolito, ¿no? Hoy con vestida de verde, porque estamos precisamente de Navidad. Continuamos con nuestro programa y le damos el bravísimo. Por favor, me ayudan con un bravísimo para cantar y vivir. Muy buenos días, Lina Moreno. Nos acompañan una vez más, porque como lo decía, estamos de Navidad. Es mes de alegría y ustedes están listas para deleitar a todo el público con su show. Claro que sí, estamos por todo Bogotá, bueno, también fuera de Bogotá. Cinco grupos de cantar y vivir, estamos pues haciendo novenas, espectáculos, entonces Facebook. Qué maravilla, Lina. ¿Quiénes integran el grupo cantar y vivir? Pues estamos ya 60 personas, entre grandes, entre chiquitos. Es gente que le gusta cantar, que le gusta bailar, que quiere llevar alegría en la Navidad y ya. Así es, Lina, y además gente muy talentosa, o si no, para la muestra de un botón. Hagamos un solo de tap, ¿cómo sería? ¡Bravísimo! Lina, para contrataciones, ¿cómo los pueden ubicar? Bueno, en Facebook, como Cantar y Vivir, nos escriben. Yo personalmente respondo todo. Ah, bueno, perfecto. ¿Quiénes las quieren ver bailar hoy? De los que están acá. Todos estamos listos, ¿con qué nos vamos? Bueno, nos vamos a ir con un tema muy navideño, que yo creo que todo el mundo se lo sabe, que se llama Los Reyes Magos. A cantarlo entonces, Los Reyes Magos y El Bravísimo, para cantar y vivir. Cuando los reyes vieron al niño, en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición nación, que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño, en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta, y cada corazón, pusiste esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana, y también que vinieron al sol. Dios del cielo, que hiciste nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño, en un portal cerquita de Belén, Eres la fuente, la luz desplandeciente, Señor oh mi potente, la gloria eres tú. Da, no, 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 da, no.